Creo que le falta un poquito el vikingo de más fortalezas y golpes Bueno señores, sonora de la campana, la tarjeta de Don Lama a la Malamita 10 puntos para el vikingo Terrazas, 9 puntos para Eduardo Becerril El horóscopo de Becerril esta mañana decía que se iba a dormir temprano esta noche Pero mira, Becerril es un hombre que resiste, entonces no sé qué tanto tardará el local Ahí logró conectar el vikingo Terrazas Y saludos a todos los curiosos tuiteros encabezados por Jackie Nava La princesa Azteca que nos manda saludos y también se los enviamos a ella muy cerca Esta localidad de Mexicali entrará en acción el próximo 8 de octubre El 8 de octubre, el próximo sábado estaremos en Las Vegas para ver a Rafa Márquez Y después el 8 de octubre Y se va la loma, y con un jab apenas marcadito Julio Sí, pero agarró un jab de entrada en la punta de la barba Y con un jab como cruzado derecha Así que escuchando la cuenta de producción votó el posicionador anatómico bucal Para alargar el tiempo de recuperación, así las cosas Con este Eduardo Becerril vamos a ver si el vikingo Terrazas se lanza con todo En este capítulo a buscar el lockout en el tercero Ahí está buscando la combinación letal El vikingo Terrazas bien logra recestar con la mano derecha Eduardo Becerril Otra vez la combinación puede ser el lockout para el vikingo Terrazas Trata de dar respuesta Eduardo Becerril y otra vez volve a conectar El vikingo Terrazas, se le está yendo la paloma viva Ahí está la combinación de golpes Silverado 2500 te da las mejores peleas y precios desde 244.400 pesos Quebró el Epic Ops Durán trabajando duro y es duro Este Eduardo Becerril Ahí la respuesta inmediata La mejor defensa es el ataque Pero un ganchito También poderoso que llega de manera contundente A la humanidad de Eduardo Becerril Que resistió el empate Y otra combinación poderosa Izquierda y derecha Y no se va la lona milagrosamente Este Becerril se dobla, se dobla Pero no se rompe Y ahí está la pelea, la basón Es una pelea bárbara porque Becerril le resiste todo Nada más se dobla un poquito y otra vez a la batalla Otra vez soltando combinaciones Pero ya dio muestras el vikingo Terrazas de lo que es capaz Otra vez lo simbra de pies a cabeza Y ahí está con voluntad, con valentía Eduardo Becerril Que ha sido zarandeado de fea manera en este tercer capítulo Pero ahí está también soltando impactos Y logra conectar de nueva cuenta El vikingo Ahí en el furioso intercambio de golpes Va a sobrevivir este tercer capítulo de Becerril Que ha sido una pesadilla Una pesadilla, un infierno para él Se va el tercero Y la próxima semana Estaremos desde Las Vegas Para enfrentar a Rafael Márquez ¡Sí, sí, sí!